Nosotros esperamos que, desde el primer día, estamos esperando que se haga justicia y hoy esperemos que revean la solución de la progenitora de los abusos hacia Lucito, que lo revean, por favor, que lo revean. Y también se le va a pedir que se acople el agravante de odio de género, porque ya que a Lucito lo mataron por ser varón, no lo digo yo, lo dicen las pruebas. Hay los chats y las pericias psicológicas y psiquiátricas que le han hecho, odian al varón. Entonces, por eso vamos a pedir, vamos, nuestro abogado va a pedir eso. ¿Y creen que la justicia puede hacer lugar a este pedido? Ojalá así sea, porque las pruebas están. Así que no podés obviarle una prueba cuando lo tenés sobre la mesa todas las dos comprobantes. Bueno, vemos mucha gente que se está congregando acá. ¿Hay mucho apoyo de la comunidad respecto a lo que pasó con Lucito y en el caso de ustedes? Sí, a nivel nacional e internacional. Hay gente, no sé si viste, gente de Boston, de Estados Unidos. Hay gente de España. Hay gente de Córdoba, de San Luis. Hay muchísima gente de todos lados que está llegando ahora acá en la Ciudad de la Judicial. ¿Has hablado con Cristian hoy y él también va a estar por acá? No, Cristian recién entró porque venía retrasado en el viaje. Recién entró para... Él lo está esperando el abogado para comenzar la audiencia. ¿Y qué tienen previsto hacer de aquí en adelante hasta que se conozca la pena? Ustedes como familia, como agrupación también que se va organizando un poco en torno al caso. No te entendí la pregunta, que es lo que me querés preguntar. No, no, que qué tienen previsto hacer de aquí hasta el día de la pena. ¿Movilizaciones, esperar? No, no esperar, esperar. Las marchas ya se dejaron de hacer. El 26 de diciembre fue la última marcha que se hizo. Y bueno, esperar y confiar en la justicia que revea estos casos. Estos dos puntos que son muy importantes y que se han separado. ¿Y qué te pasa un día como el de hoy que otra vez tenés que venir acá? ¿Cómo te sentís? Bien, nuevamente los sentimientos, el sufrimiento, el dolor. Todo, cada vez que se viene acá.